Muy buenos días. Gracias al comité organizador por aceptar mi trabajo. Les vamos a les voy a platicar un trabajo que realicé en colaboración con el doctor Ibrahim Aslan, la doctora Susanne Lenhart, y el doctor Jorge Velazco. El título de la plática, pues es modelación matemática de la leptospirosis en ambientes no controlados. Vamos a platicar un poco sobre esta enfermedad de leptospirosis, particularmente en el sector ganadero. Muy bien. Pues antes que nada vamos a describir un poco lo que es la enfermedad, la leptospirosis. Pues es una zoonosis de incidencia mundial, es causada por la bacteria leptospira, de la cual se conocen normalmente dos tipos, que es la leptospira biflexa, que es no patógena, y la leptospira interrogan, que es la causante de la enfermedad. Las bacterias de este tipo, pues proliferan con mayor facilidad en regiones tropicales o en zonas con mucha humedad. El huésped principal de la bacteria son los roedores. sin embargo, afecta a muchos más mamíferos, entre los que destacan los animales domésticos e inclusive el hombre como un huésped accidental. En el caso del ganado, que es nuestro caso de estudio, la enfermedad genera baja producción de leche, aumenta la tasa de abortos, aumenta el nacimiento de terneros débiles, y dado que la bacteria puede permanecer por largos periodos dentro del tracto genital de la vaca, pues los terneros se pueden infectar también al nacer, como una especie de transmisión vertical, ¿verdad? Este, la bacteria se transmite principalmente por ingesta de agua o productos contaminados y por el intercambio de mucosa. En el caso de los animales estamos hablando, ¿no? Ahora, les mencionaba que nos interesa analizar la enfermedad dentro del sector ganadero. Digamos que es de los más afectados por por dicha enfermedad. Y aquí quiero mencionar dos escenarios en los cuales se lleva a cabo la ganadería. Puede haber más, por supuesto, pero digamos que son los principales. Uno es en ambientes controlados como son los establos, si se trata de producción de leche, o en engordas, si se trata de producción de carne. En ambos casos se tiene la fortuna de que aunque se tenga una gran cantidad de animales confinados, pues tienen el control debido a que hay presencia de veterinarios constantemente. Están revisando el ganado constantemente, están checando lo que comen, están checando lo que beben. Este, si ven animales con algún síntoma, los tratan inmediatamente. Entonces, a esto me refiero con ambientes controlados, ¿verdad? Que puede haber brotes de enfermedades, por supuesto, pero hay la manera de controlar dichos brotes porque, pues, se tiene el cuidado constantemente de los animales. El otro escenario, que también es muy, muy importante, y para mí, de hecho, es donde se genera la mayor actividad ganadera, pues es en los ranchos, ¿sí? En los ranchos donde el ganado anda suelto, este, en zonas abiertas, donde el ranchero, pues, no tiene mucho control de su ganado en términos de salud, ¿verdad? Este, convive ganado adulto con ganado juvenil, no se controla los lugares donde pastean, donde pastorean los animales, los abrevaderos son comunes, en esos abrevaderos, este, generalmente orinan o despecan las vacas y de ahí mismo están tomando agua, por lo cual son pocos muy fuertes de infección, al igual que, que los corrales, ¿no? En ciertas temporadas cuando hay mucha humedad, pues, los corrales se prestan para que proliferen ahí las bacterias, ¿ok? Pues, en este sentido, las prácticas normales de las ganaderos, de los ganaderos, pues, son muy pobres en términos de salud, reúnen sus animales una o dos veces al año para aplicar tratamiento y no para enfermedades particulares, porque ni siquiera saben qué tipo de enfermedades puedan tener esos datos, sino que aplican de repente una vacuna multifuncional, por decirlo de algún modo, o para los parásitos, etcétera, ¿verdad? Este, y y es lo que hacen, una o dos veces se reúnen al año del ganado y lo demás, pues, ahí el ganado anda suelto y ese es un problema bastante serio. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer, pues, es analizar cómo, cómo prolifera, en este caso, la leptospirosis en un ambiente no controlado, como son los ranchos ganaderos. Pues, para ello, vamos a proponer un par de modelos que nos van a permitir, este, darnos una idea de qué es lo que pasa con la proliferación de esta enfermedad. Cabe mencionar que la manera, digamos, más efectiva de controlar la leptospirosis, pues, es a través de vacunas, ¿verdad? Que, otra vez, en el caso de los pequeños o medianos ganaderos, pues, no se aplica. Ni siquiera sabemos si, más bien, ni siquiera saben si en sus ranchos hay presencia de estas bacterias, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a ver un modelo en el cual no se vacuna, que digamos que tratamos de modelar la realidad de los ranchos, y luego, un modelo que nos permita incluir la vacunación y ver cuál es el contraste entre estos dos escenarios, ¿OK? Bueno, en el primer caso, vamos a tener un modelo en el cual dividimos la población de ganado en dos categorías, juveniles y adultas, ¿Sí? Para nuestro modelo, estamos considerando, este, una tasa de nacimiento, pero con transmisión vertical, por eso hay nacimientos tanto sanos como infectados, ¿verdad? Estamos considerando una tasa de abortos, que es un efecto importante de la enfermedad. Estamos considerando que tanto los juveniles como los adultos, este, se infectan por contacto con animales infectados de esa misma especie y con, este, una población bacteriana en el medio ambiente, ¿OK? Estamos considerando en el caso de la población bacteriana, el chedi, ¿Sí? Este, como retroalimentación de bacterias al medio ambiente. Muy bien, términos generales, este es el modelo, y vamos a considerar una población, digamos, estándar para un rancho mediano de 300 animales, con una proporción, una proporción más o menos 70 juveniles, 225 adultos, y vamos a iniciar con la inclusión de cinco animales infectados para ver qué es lo que pasa, ¿No? Corremos nuestro modelo durante cuatro años para ver cuál es la dinámica de la población de infectados, y aquí tenemos, ¿No? Se observa un un pico muy alto en la enfermedad. Para los parámetros elegidos, pues, tenemos un R0 aproximado de 3.2, ¿OK? Entonces, ahí está. En términos de pérdidas de animales, para este escenario particular, tenemos que en el primer año se mueren 154 animales, para el segundo 54, en tercero 6, y en el cuarto 1, ¿Verdad? Ya en el cuarto, pues ya no se mueren porque ya tenemos muy, muy para el caso de de la inclusión de de la vacuna, vamos a utilizar nosotros una herramienta conocida como los modelos impulsivos, ¿Sí? Pues en términos de la vacunación, en términos de la vacuna, perdón, nuestras hipótesis son las siguientes, la vacuna este va a reducir la la tasa de infección, las fallas reproductivas, así como la duración y la intensidad del shedding. Este, su efectividad es temporal, la vacuna solo tiene efecto en ganado sano, y no es por ciento efectivo, por lo cual, es un un aunque una vaca sana esté vacunada, se puede infectar, aunque con una tasa de infección menos, ¿Verdad? Este, la enfermedad crea inmunidad permanente a la cepa adquirida, se puede infectar con otra cepa, pero en este caso estamos considerando solamente una, entonces tenemos la, la inmunidad permanente, ¿Ok? Este, para construir nuestro modelo impulsivo, tenemos que tener en cuenta estos dos componentes, que en cada impulso, las condiciones iniciales de nuestro modelo van a cambiar, ¿Sí? Y la dinámica entre un impulso y otro, pues va a estar regida por un sistema continuo, ¿Ok? Entonces, para los impulsos, para los impulsos, tenemos lo siguiente, ¿No? Que tenemos nuestras poblaciones que van a participar justo en el impulso, justo cuando sea el impulso, vamos a tener susceptibles jóvenes, los vacunados, ¿Verdad? Porque en el justo en el impulso es donde aplicamos la vacunación a todos los animales, y y las otras poblaciones que ya teníamos del modelo anterior, entonces aquí vamos a incluir solamente las vacunaciones, entonces fíjense, por ejemplo, en el caso de los juveniles, este, justo después del impulso, no vamos a tener juveniles susceptibles, ¿Por qué? Bueno, pues porque los que ya teníamos justo antes del impulso, se vacunan, y entonces entran a la clase de los vacunados susceptibles jóvenes, ¿Sí? En el caso de los infectados, justo después del impulso, vamos a tener los mismos que teníamos previo al impulso, porque en ellos la vacunación no no hace efecto, entonces no lo estamos contabilizando, ¿No? Y de manera similar al resto de las otras poblaciones. En el caso de de los adultos susceptibles vacunados, justo después del impulso, pues voy a tener los que ya tenía, los adultos susceptibles vacunados que ya tenía, este y luego voy a tener los adultos susceptibles que que tenía justo previo al impulso, y luego la población este de 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 ganado nuevos que entran al sistema, este se me olvidó mencionarlos antes, pero una práctica muy común en de los ganaderos es que se vende todos los los terneros machos que 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 nacen, así como las vacas que que ya no están en producción, entonces, pero esas vacas que ya no están en producción tratan de reemplazarlas ya sea con este hembras nacidas en el lato o con la compra de 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 vaquillas en edad reproductiva por fuera, pero este digamos que para mantener un un número de de animales más o menos completo ahí, ¿Sí? Ahora, las ecuaciones diferenciales que van a regir la parte continua entre un impulso y otro, pues tienen la misma estructura que el modelo sin vacunación, nada más que aquí incluimos la vacunación y las las hipótesis para para ella, ¿No? Tenemos igual este transmisión vertical, en el caso de los vacunados con una tasa diferente, una reducción ahí, este en el caso de los vacunados a los vacunados susceptibles, tanto jóvenes como adultos, se pueden infectar pero con un factor de reducción debido al efecto de la vacuna, a lo al igual que en el caso de el chedi, ¿Verdad? En el caso de los animales que están vacunados, hay una reducción en el chedi, pues de manera general, así se se plantea nuestro modelo. Entonces, este tomamos la misma condición inicial que en el modelo anterior y aplicamos una sola vacuna al año, ¿Sí? Una sola vacuna por año durante cuatro años, y este es lo que tenemos en términos de el ganado infectado, ¿Sí? Si se fijan, los brotes en cada año, pues son mucho menores que en el modelo sin vacunación, ¿Verdad? En términos de muertes, pues se ve muy muy clara la diferencia. Ahora, si aplicamos dos vacunas por año, como es lo recomendable, pues podemos observar que el número de animales infectados, pues decrece año con año, ¿No? Que es lo ideal, que es lo que lo que se pretende, y que es lo que la literatura respalda, ¿Verdad? Que para para leptospirosis, es necesario aplicar dos vacunas por año. Bien. Entonces, este, en términos de muerte también se ve reflejado eso, y finalmente, este, en esta gráfica, pues comparamos los tres escenarios, eh, un modelo sin vacunación, una vacuna por año, y dos vacunas por año, que es lo, eh, lo que es lo necesario. Eso sería todo. Muchísimas gracias por por su atención. Gracias por ver el video.